muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bueno chicos pues estamos a escasas horas de coger el avión para manchester para esta citizen con a ver estas novedades que nos van a traer este año y bueno en principio hay alguna que otra cosita que os vamos a decir antes de ir allí porque claro hasta que vamos vamos a hacer algunos vídeos allí en directo o eso esperamos al menos y después volveremos y haremos el montaje no sea que va a haber un pequeño silencio no como esta semana que no había mucha información pero antes de eso bueno pues voy a traer un par de cositas que se han comentado la primera fijaos que dentro de la página de rsi bueno de robert space tenemos un par de entradas nuevas la primera es hay un free flight o sea hemos tenido uno hace muy poquito si os habéis quedado con las ganas y si todavía no estabais muy seguros de qué vais a hacer bueno pues aquí tenemos otro free flight que está programado del 24 de noviembre hasta el 5 de diciembre o sea que tenemos ahí un tiempecito bastante interesante para probar las naves y funcionará de la siguiente manera cada día va a haber una de las casas no una de las marcas que fabrican las naves entrará en juego de manera que podrás usar pilotar y probar las naves de esa marca pasadas 24 horas entraría la siguiente marca así que básicamente si entráis en la descripción del evento podéis encontrar aquí que es lo que están lo que tenéis en pantalla cuáles son cuáles son las marcas cuál es el orden cuál es cada día y qué naves tenemos no por ejemplo 24 de noviembre empezaría anvil aero space y que tenemos y cosas bueno pues la roba lista gladiator hork la hornet todos grandes naves que merecen la pena hurricane en la terrapin la valkyrie o sea es que no os diría que nos perdieseis ninguna de todas son ámbiles una gran marca me gusta prácticamente todo lo que tiene empecé pasaríamos al 25 robe de space con las auroras con las constellation la mantis recién salida del horno y el rover que bueno pues para moverte por por tierra tendríamos consiguiente o land kruger y tumbril que son las tres marcas más pequeñitas bueno que se aplican pues las tres al mismo día que tenemos desde el ciclón para conducir a toda leche las mustang para volar y probar que son naves de inicio pero aún así tienen su pegada y después los cazas snap los m el p52 y el p72 que son los que tenéis aquí en esta imagen básicamente podéis probar bueno todas las naves que están bastante bien no os voy a leer todas las naves pero aquí tenemos algo muy interesante y es que el el 27 de noviembre tendríamos arco mis y crusader que si os fijáis aquí está puesto en bueno está puesto pero no está puesto no es diferente al resto de los nombres que os puedo decir de crusader en principio cruzader no tiene ninguna nave así que si van a incluir alguna nave de crusader sería una novedad y sería algo muy interesante verla en directo sería una sorpresa y un sorpresón así os lo digo vaya a mí crusader es una de las naves que de diseño me gustan más y probar una nave de crusader a la vez que se está sacando la carrack a la vez que se saca la pistis a la vez se va a ser una implosión de en el juego no bueno ahí os lo dejo también se habló se habla de esto un poco en el propio lore ahora lo comentamos bueno aquí tenéis todas las todas las naves que vais a poder probar durante todo este tiempo hasta el último el último momento que de los días del 2 al 5 de diciembre tenemos lo que han llamado lo mejor del show que es la gaterpillar reclaimer hammerhead y cutlass black bueno pues aquí están para probarlas en como en último lugar como estas últimas naves que nos dejan antes de terminar esta toda esta prueba ahora interesante en esto bueno pues tenemos aquí también otra nueva entrada que es la ya 2900 de free fly blablabla aquí estamos hablando de este evento de free fly este es un personaje que ha salido otra vez si no lo conocéis ya es un personaje que ha salido otras veces dentro del mundillo de star citizen presentando estos eventos normalmente han sido eventos que han presentado ellos antes de que a partir del año pasado empezaran empezaran a incluirlo dentro del juego así que bueno se hará se hablará más de él y lo veréis más seguro aparte de todo esto no hay una información nueva de 24 de noviembre 5 de diciembre lo que ya hemos comentado y aquí podemos ver otra vez en las marcas el día 24 de noviembre 25 de noviembre rsi 26 tumbril outland y en general tenéis una foto y un poco de información aparte a partir del día 24 la página www.iae2941.com va a estar activa para que veamos lo que hay dentro y aquí aquí viene el premio gordo nada más abrir esto la primera nave que vemos es la pistis efectivamente señores y señores tenemos una imagen de la pistis recién salida del horno o sea todavía no ha sido anunciado oficialmente y ellos mismos se han auto-spoileado o sea me parece muy interesante después ampliando esta foto esta es la mejor calidad que podemos tener bueno es una foto que se ve y bueno pues aquí la tenemos la verdad os voy a ser muy sinceros para ser un cazas noob o sea para ser una nave snap que ya sabéis que son naves que dependen de una nave más grande que suelen ser que tienen capacidad limitada por eso tienen que ir pegadas a otra me parece una nave primero el diseño me parece bastante chulo o sea es una nave sencilla pero el hecho de que tengan a cortas a las cortas y un cuerpo grande tiene ventajas a la hora de no perder piezas de naves hay naves que pierden piezas con cualquier golpe y puede convertirse en un problema después tiene cuatro armas probablemente de tamaño 1 pero tiene cuatro armas lo cual la tiene bastante bien tiene tres asientos aunque sólo se ve el del piloto pero tiene tres asientos lo cual ya puedes ir con más gente tiene en principio un motor quantum o sea que estamos hablando de que es una nave snap pero una caza de un caza pero muy bueno muy 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 resolutivo muy no sé yo ahora mismo estoy estoy encantado la verdad tanto con el diseño como con las posibilidades que le veo a esta nave ahora mismo que viene incluida al igual que un rover dentro de la carrera o si no lo sabíais y si no ya lo digo yo pero vaya eso era de dominio público muy interesante que más bueno todo esto es la última información que hemos comentado de de la pp lo dicho antes de crusader industrias venía en esta última entrada esta es una entrada de lore que se llama kaisen y hay anticipación aquí lo único que es un poco de lore que le está haciendo una entrevista a alguien la buena serie de historias que sabéis que normalmente no entramos en este en este tipo de de lore semanal porque bueno no entramos la cuestión durante esta durante estas explicaciones bueno os comenta que en crusader se había habido un rumor de que en crusader no iba a ser publicado bueno pues ahora en aquí mismo ya se anticipaba pero bueno directamente habéis visto en los horarios de los días que directamente se contabiliza no porque hubo un momento en el que no estaba y entonces pues eso generó cierto cierta tensión entre la gente por decirlo de alguna manera y por último pues aquí tenéis los horarios que ya los ya los habíais visto de antes esta es una traducción que ha hecho nuestro compañero raciel y bueno ciudadano raciel y aquí tenéis si queréis verlo tenéis el acceso directo desde nuestro discord y lo podéis ver en cuanto queráis si no os lo pedís por ahí y ya está si queréis verla en las horas como coinciden con españa o si estáis en sudamérica o cualquier tipo de historia y ya está ya está eso es todo por ahora es la única información así nueva que tenemos así que en principio bueno pues me parece muy bien o sea el hecho de que vamos a tener una se me olvidaba bueno se me parece muy bien el hecho de que tenemos ahí ese free fly pero ahora ahora entro con el cierre han sacado o van a sacar a partir del 22 que estamos a 21 a partir de mañana creo que van a empezar a abrir en una página web nueva que se llama play starcind.com no es así lo escribiremos de todas maneras en el que es una guía es una guía para todos aquellos jugadores nuevos para que empiecen a jugar ya y enterarse de cómo va esto porque estar pese a estar en alfa tiene sus complicaciones para para la gente nueva ya que bueno es un mundo muy amplio y va a ser ampliado mucho más entonces bueno pues aquí tenemos esta nueva página que está a punto de ser abierta para que la gente tenga tenga sus guías si se permite hacer guías en español porque por lo que estoy viendo aquí aquí hay una serie de guías que se puede que la pueden hacer los jugadores os garantizo que haremos guía en español para todos vosotros y si no pues las traduciremos y punto tiene problema hay otras imágenes de la página y poquito más y ya está ya sí ya entró con el cierre esto son la tenemos esta semana ya de free fly recordar a partir de el 24 hasta el 5 de diciembre o sea es bastante tiempo para probar las naves para decidiros cuál es la que más os gusta a tener podéis probar todas las naves a ver son más de 100 naves entre unas variantes y otras es una locura de naves podéis probarlas todas y además gratis o sea que es un es una es una oportunidad sobre todo si bueno tenéis estáis inseguros y tal y queréis seguir jugando vale pero sobre todo para probarlo con vuestros amigos y chocaros y ya está tíos es que al final son las risas bueno pues ya está chicos pues básicamente eso es todo lo que tenía que deciros mañana cogemos el avión haremos directos desde allí comentaremos las novedades y por supuesto a partir de la semana que viene pues empezaremos a traer todo el contenido más un poquito más trabajado así que chicos por nada like si os ha gustado el vídeo comentarme lo que queráis y nos vemos en el universo chao y y y y y y